Ya llegó la presión, amo un favor, prende el aire que hace calor, fuera del parque cerca del sol, abusador. ¿Quién soy, quién 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 Ya llegó la presión, amo un favor Prende el aire que hace calor Fuera del parque cerca del sol 75 %% teen ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? La bestia ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? La bestia ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡La bestia! ¡La bestia! Ya llegó la presión, amo un favor Prende el aire que hace calor Fuera del parque, seca del sol ¡Abusador! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡La bestia! 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 ¡La bestia! La bestia